¡Viaja con Hogi! ¡Hogi en Santa Mundo! ¡Hogi va a Zamburu! ¡Siete, ocho, nueve, diez! ¡Listos o no, aquí voy! ¿Dónde pueden estar? ¡Ahí estás! ¡Me encontraste! ¿Cómo supiste que estaba aquí? Tengo buenas habilidades detectivescas. Eso, y escuché tus risas. Ahora, ¿en dónde estará nuestro amigo Batracio? ¡Oh, ya! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Puedes decirlo de nuevo! Oye, dinos a dónde iremos hoy, Flotín. Bueno, hoy estamos en camino a Zamburu, una región al norte de Kenia. Kenia es un país al este de África con ciudades ajetreadas, playas hermosas y hay paisajes que llegan hasta donde alcanza la vista. ¡Guau! ¡No es una broma! El condado de Zamburu está en el valle de Rift de Kenia. Tiene algunos pueblitos y aldeas y una enorme reserva de vida silvestre. El pueblo de Zamburu ha vivido aquí desde hace miles de años. Y tienen una manera muy especial de bailar, ya que todos ellos saltan muy alto. ¿Baila? ¡Uh! ¿Saltan y bailan al mismo tiempo? ¡Cuenta conmigo! Bueno, tal vez alguien pueda ayudarte en esa aldea que está ahí abajo. ¡Contemos juntos! ¡Uno, dos, tres! ¡Woohoo! ¡Caribu! ¿Pasaporte, por favor? ¡Bienvenido a Kenia! Ahora busquemos a alguien que nos enseñe ese baile de saltos. ¡Parece lluvia! Pero no sabe cómo a lluvia, sino a miel. ¿Está lloviendo miel? ¡Este lugar ya es mi favorito! ¡Tapalikieki! ¿Tapalikieki para ti también? No, tapalikieki significa lo siento, en Zamburu. No deberías disculparte, la miel está deliciosa. Creo que sí. Hola, me llamo Lolo Yu. Hola, Lolo Yu. Soy Hogi y ellos son mis amigos, Bernie. ¡Hola! ¡Lorna! ¡Hola! Y Flutín. ¡Hola! Es un placer. ¿Qué estabas haciendo en ese árbol? Es que solo quería escaparme de la aldea por un rato. ¿Por qué no quieres estar en tu aldea? Estoy triste. ¡Ay, no! No puede seguir así. ¿Qué pasa? Es una larga historia. Bueno, no tenemos prisa. Muy bien, pero mejor les muestro. ¡Vengan, por acá! Miren, todos se ven muy ocupados. Eso es porque la aldea se prepara para una gran boda. ¡Genial! No, no es genial. Un segundo. Creí que las bodas debían ser divertidas. No cuando tu hermano mayor se casa. Yo ni siquiera quiero ir a esa tonta boda. ¡Ay, qué mal! ¿Fue algo que dijimos? ¡Vengan! Parece que Lolo Yu necesita nuestra ayuda. ¡Lolo Yu! ¡Regresa! ¡Lolo Yu! ¡Lolo Yu! ¡Lolo Yu! ¿Dónde podrá estar? ¿Dónde te habías metido? ¡Qué bueno que ya estás aquí! Ah, hola, Navaru. Ya casi todo está listo para la boda. Mira, tenemos el césped ceremonial para que los adultos aten mis manos con las de la novia. Y tenemos las cabras que le dará nuestra familia a la familia de la novia. Lo único que falta es ponerme mi traje de guerrero. Espero que terminen de construir mi casa. ¿Me ayudas a revisarla? ¡No! ¡Lolo Yu! ¿A dónde vas? ¡Lolo Yu! ¡Lolo Yu! ¡Lolo Yu! ¡Lolo Yu! Esperen. ¿También conocen a Lolo Yu? Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo lo conoces? Soy Navaru, su hermano mayor. Somos sus nuevos amigos. Soy Hoggy y ellos son mis amigos, Bernie, Lola y Flotín. ¡Hola! Bueno, todos los amigos de Lolo Yu son amigos míos. Pero parece que está molesto por algo. Sí, nosotros también lo notamos. Bueno, tal vez volvió a la maniata. ¡Sí! ¿Puedes decirme qué es una maniata? Oh, lo siento. Una maniata es un hogar zamburu. Vengan, les muestro. ¡Genial! ¡Lindo! Este es el hogar en el que yo crecí. Fabricamos las maniatas con ramas, ceniza, barro y estiércol. ¡Ew! ¿Estiércol? ¿Estiércol? Parece que mamá hizo té de leche de camello. ¿Quieren una taza? ¡Claro! ¡Gracias! ¡Una o dos! ¡Oh! No le puse nada de azúcar. Hablaba del camello. Solo una. Pues parece que Lolo Yu tampoco está aquí. ¿Lo acaban de conocer? Sí, cerca de las colmenas. ¿En las colmenas? ¿Pero qué estaba haciendo ahí? Oh, me pregunto. ¿Qué le estará pasando a Lolo Yu? Elige un mal momento para jugar a las escondidas. Mi nueva maniata no está terminada y ahora mi hermanito está perdido. Oh, estoy seguro de que no está lejos. ¿Qué tal si lo busco con vista de águila? Tal vez pueda buscar afuera de la aldea. Eres muy amable. Tengo que ocuparme de algunos asuntos, así que buscaré en la aldea. Parece un buen plan. ¡Tatán! ¿Se van a quedar aquí por si regresa? ¡Claro! ¡No hay problema! ¡Es un placer! Oye, Lolo Yu. ¿Lolo Yu? ¿Qué? Bueno, tu hermano está buscándote. Parece un poco preocupado. Oh, no. No le digan dónde estoy. Y allá va de nuevo. ¡Lolo Yu! ¡Espera! Les agradezco por ayudar a construir la nueva maniata. Y es muy importante terminarla antes de la boda. Pero tengo que encontrar a mi hermanito, así que volveré pronto. Gracias por empezar sin mí. ¡Sí están naciendo, chicos! ¡Uy! ¿Estamos jugando? Ah, sí. Así es. Es un juego. ¿Quieren jugar, chicos? ¡Vamos! Es, ah, nuestro turno. ¿Un juego? ¿Y cómo se juega? Tomen unas. Ah, ¿qué quieres que hagamos con ellas? Hay que esconderlas. Se llama, ah, escondidillas de ramas. ¡Ay! ¡Qué nombre tan raro! Ok. Bueno, si esto te alegra el día, cuenta conmigo. Ok. Y de nuevo. Ah, lo siento, Lolo Yu, pero, ah, ¿cómo se gana en este juego exactamente? Si anotamos puntos, no lo entiendo. Yo tampoco. Solo, ah, sigan escondiéndolas. Ahora solo tenemos que ocultar las cabras. Pensé que se llamaban escondidillas de ramas. No escondidillas de cabras. ¿Ah? Solo, solo dense prisa. Entonces, ¿por qué nos llevamos los brazaletes de tu hermano? Ah, es como la feria. Bernie. ¿Sí? ¿Puedes levantar tus brazos? Ah, ya entiendo. ¡Sí! ¡Oye, cuidado! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ya gané algo! Ahora tendremos que enterrar estos brazaletes y esconder más en... ¡Lolo Yu! ¡Ahí estás! ¡Gracias al cielo que estás bien! Hay ladrones de cabras en la aldea y... Espera, ¿esos son mis brazaletes? ¿Y también escucho cabras? ¡Ah! ¡Lolo Yu! ¿Qué está pasando? Tomé todas tus cosas para que tuvieras que cancelar la boda. ¿Lo hicimos? Sí, lo siento. Creo que los engañé. Ajá. Ya decía yo que había algo raro en ese juego. ¡Lo siento! Bueno, casi lograste que lo hiciera, hermanito. Estuve a punto de cancelar la boda. Es que... No quiero que te cases y te mudes, Navarro. No quiero perderte. ¿Eso es lo que crees? ¿Que me vas a perder? Ajá. Escucha. ¿Sabes por qué estuve a punto de cancelar la boda? No fue por la manyata, o las cabras, o los brazaletes. Es porque había una persona con la que quería estar más que con cualquiera. Y no podía encontrarlo. ¿Quién? Ay, vamos, Lolo Yu. ¿Tú sabes quién? Tú, Lolo Yu. No puedo hacer mi boda sin ti. ¿En serio? ¿Yu? ¡Por supuesto! Ven, hermanito. Vamos a dar un paseo. Solo mira todas estas manyatas. Todas y cada una fueron construidas porque alguien creció, se mudó e inició una familia. Si nadie se mudara, solo habría una manyata para todos. No tendríamos suficiente espacio. Sí, es cierto. Y mira nuestra manyata. Jamás hubiera existido si mamá o papá no se hubieran mudado para iniciar una familia. Jamás lo había pensado así. Y solo estaré al otro lado de la aldea. Siempre seré tu hermano mayor, Lolo Yu. Y siempre serás bienvenido en mi manyata. ¿Lo prometes? Por supuesto. Bueno, te veré en la boda, ¿cierto? Ajá. Me siento muy mal por causar todo este problema. Ojalá tuviera un regalo para Navarro y así compensar esto. Creo que tengo una idea para el regalo perfecto. ¿Puedo abrir los ojos? Sí, ábrelos. Está terminada. No puedo creerlo. Gracias. Y todos en la aldea nos ayudaron. Bueno, ¿listos para la boda? ¡Yipi! ¡Yipi! Ahora solo queda una cosa por hacer. ¡El baile zamburu de celebración! Este sí que es el baile perfecto para una rana. ¡Yipi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.